de la semana. Los deportes en ORT Noticias. Ya estamos de vuelta después de saludar a nuestros patrocinadores. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Esta es la tercera hora de la información y si usted nos está siguiendo a través de nuestra fanpage de Facebook, cualquier hora del día es buena, así que le saludo cordialmente en este miércoles, mitad de semana, es veinticinco del undécimo mes del año, noviembre, y continúa avanzando este dos mil veinte, y tenemos complemento de información de lo que platicamos más temprano, ahora vamos a otras notas, vamos a hablar de el arranque de la jornada de cuartos de final, los partidos de ida de esta fase que corresponde a la liguilla del guardiános dos mil veinte del máximo circuito de nuestro balompié, el día de hoy hay dos partidos, uno de ellos ya platicábamos acerca de la polémica, hay que ponerle ese adjetivo porque es lo que se ha generado en torno a ello, y entramos en un nada nos gusta, pero dentro de lo que tiene como intención tanto la Liga MX, como las chivas regadas de Guadalajara, como el municipio de Zapopan, y como el gobierno de Jalisco, pues es de demostrar que se cuenta con los suficientes argumentos como para que en las medidas protocolarias, y sobre todo, lo que los aficionados pongan de su parte para que pueda ser un éxito, esta posibilidad de seis mil novecientos ochenta aficionados, seis mil novecientos ochenta entradas que se van a vender, para que puedan ingresar a este partido el día de hoy, en el clásico nacional, en una versión donde las águilas de la América han sido dominantes, no solamente en liga, sino también en liguilla, sobre el equipo de las chivas, el equipo que dirige el tamaulipeco Víctor Manuel Bocetich, bueno, pues el día de hoy, veintiuno horas con seis minutos, en el estadio Akron, se juega este encuentro, y repito, los boletos se pusieron a la venta, incluso a través de Staff Hub, que es uno de los portales especializados, cuando se trata de acomodar este tipo de boletos, donde llegan a una cantidad estratosférica de los más de cien mil pesos, sí, más de cien mil pesos, el más barato cuesta seis mil pesos, y ya platicaba acerca en reflexión de lo que pudiera llegar, si no controlamos esto, aunque todo esto es de una ley oferta y demanda, es un principio básico de las ventas y de, pues, la adquisición de artículos de cualquier tipo y servicios, pero sí tiene que haber un control, y no me refiero por parte de la autoridad, ni mucho menos, sino de el mismo fútbol, en lo personal, yo sí he visto muchas situaciones que se han puesto en orden, en aras de buscar privilegiar una economía de los aficionados que realmente, pues, no se tiene ese dinero ahora, es una libre elección, quien lo tenga que lo pague, pero es realmente inaccesible para muchos de los que sí, también son incluso verdaderos aficionados, y los que se les conoce como de Hueso Colorado, como para poder acceder a un estadio, ya olvídese de pagar más de cien mil pesos, pagar seis mil pesos, yo no sé cuánto usted se pudo haber ahorrado, entre lo que fue la cancelación del segundo, de la segunda quincena del mes de marzo, que fue cuando, recordamos, por allá del día quince, dieciséis, se canceló toda actividad deportiva, en lo particular, en el tema del balompié, no sé cuánto se pudo haber usted ahorrado en asistir al estadio, y todo lo que corresponde, pues, al consumo dentro del mismo, y lo que fue, pues, este, este torneo, donde solamente dos escenarios recibieron aficionados, y de una manera limitada, que fue el caso de Mazatlán, y el de Necaxa, así que, no sé si es, ese ahorro, si es que usted lo realizó, le alcanzaría para pagar un boleto de seis mil pesos, y aparte de ello, tener la suerte, porque aquí sí es de suerte de poder, eh, acceder a uno. Así que el partido del día de hoy es veintiuno horas con seis minutos, Chivarreas de Guadalajara contra las Águilas del América, más temprano a las diecinueve horas, Puebla, en la franja, el equipo poblano estará recibiendo en el esmeraldas de León. Para mañana, dos encuentros también, Tigres contra Cruz Azul, y los Tuzos del Pachuca ante los Pumas, así, los partidos de ida de la fase de cuartos de final. Dentro de la reclasificación de la liga de expansión, cuando el reloj avanza, son las ocho de la mañana, con veintitrés minutos, Mineros de Zacatecas, apuradamente, me parece que todavía es esa consecuencia de una resaca de la cual parece ser que ya se está reponiendo el equipo de Mineros, el conjunto que dirige Alexis Moreno, porque apenas, muy apenas, venció uno por cero al equipo de Tepatitlán, esto en el Carlos Vega Villalba, y no sé si su mentor, en este caso Ricardo Rayas, pues esté contagiando de lo que pudiera ser una liguilla de fracaso para el equipo que dirige Alexis Moreno, y lo digo anticipadamente porque parece ser que todavía ese despliegue futbolístico que mostró a lo largo de lo que fue prácticamente en una consecuencia de una gran, de un gran despliegue, sobre todo de un gran plantel que tiene, bien dirigido a lo largo de la campaña, pues se le cayó al final, entonces las liguillas fueron difíciles para Ricardo Rayas en su momento, y Alexis Moreno le aprendió y bastante, así las cosas, uno por cero ganó Mineros de todas maneras, el empate el día de ayer entre el equipo de tema de fútbol Club de Jaiba Brava y el Tapatío provocó que se mandaran los tiros penales, cero por cero el resultado de los noventa reglamentarios en el estadio Tamaulipas, cinco a tres ganó en los penales el equipo de la Jaiba Brava, buen resultado, y con esto el equipo del sur de Tamaulipas ya avanza la liguilla, Cimarrones se vio sorprendido en su campo, de hecho llegó a estar primero arriba en el marcador uno a cero, después le dieron la vuelta tres a uno, ya no se alcanzó a recuperar el equipo de Gaby Pereira y terminó perdiendo y eliminado, esta es una de las sorpresas Pumas Tabasco, uno de los equipos de expansión, de los que fueron invitados como filial de los Pumas de la UNAM, ya avanza la liguilla, para el día de hoy a las diecisiete horas cinco de la tarde, Atlético Morelia estará enfrentando a los venados de Yucatán, y para mañana todavía otro partido más, Cancún FC contra los coyotes de Tlaxcala, esto quiere decir que con la victoria de Pumas Tabasco ya está configurada la primera serie, la primera llave de la primera fase de la liguilla, porque no son cuartos de final, porque no habrá ocho equipos, son seis, son tres partidos nada más a visita recíproca, tres series, entonces será Atlante contra Pumas Tabasco, ya es la primera serie que está definida, faltan las otras dos, dependiendo de los resultados de entre hoy y el día de mañana. En otra información, la Liga MX Femenil también ya tiene definidos sus partidos de ida de los cuartos de final, van a arrancar a partir del próximo día veintisiete, dentro de dos días, pues que será el viernes, entonces las aidas de la América serán locales en la ida ante las chivas rayadas del Guadalajara, y también ese mismo día las Pumas contra las rayadas, ese mismo día también se van a jugar los partidos de ida entre Gallos Blancos Femenil y las Rojinegras del Atlas, y las las Tuzas del Pachuca ante Tigres Femenil, el que quedó de líder, este equipo que dirige Roberto Medina. Ayer veíamos una foto del recuerdo de una de las temporadas aquellas de la década de los noventas, principios de las mismas, si no me equivoco, es cuando quedó campeón el equipo de Pumas enfrentando a las aidas del América, cuando aquel tremendo golazo de Ricardo Tuca Ferretti, en el partido de vuelta en la cancha de CEU, le dio el título al equipo de la UNAM, ahí estaba en esa alineación Roberto Medina, un jugador que fue también de los que, no fuera de serie, pero sí de los que dejaron huella, y dentro de lo que es el fútbol femenil, pues le aprendió bastante también a Leonardo Cuellar en su momento, y ahora es uno de los referentes importantes para el tema del deporte del balompié a nivel femenil, repito. Información de la fase de grupos, jornada número 4 de 6, dentro de la Champions, ¿qué pasó el día de ayer? El Chelsea, el equipo del Chelsea derrotó dos goles por uno al Rennes, como visitante, Krasnodar cayó ante el equipo del Sevilla, dos goles a uno, Manchester United golea cuatro por uno al Istambul BB, mientras que el Dinamo se vio sorprendido por el Barcelona, cuatro a cero ganó el equipo de Lionel Messi como visitante, de Paris Saint-Germain batalló, pero logró sacar un resultado importante de uno por cero ante el Red Bull Leipzig, la Lazio golea tres por uno al Zenit, el Borussia Dortmund derrota por golea tres a cero al Bruch de Bélgica, y la Juve de Cristiano Ronaldo venció dos por uno al Fénix Baros. Para el día de hoy, Olympiacos contra Manchester City, el Magenbladge contra el Shakhtar, Marsella contra Porto, Liverpool contra Atalanta, Inter enfrentará al Real Madrid, el Bayern contra el Red Bull Salzburg, y el Atlético de Madrid contra el Locomotiv de Houston, el otro partido que complementa la información de la Champions para el día de hoy, Ajax de Holanda contra el Mitted Land. Para mañana desde muy temprano, y esto lo tendremos, le invito para que a las diecisiete horas, recuerde, tenemos enlace en todas nuestras estaciones de ORT, tenemos deportes, hablaremos de la agenda adelantada de la UEFA Europa League. Mañana cualquier cantidad de partidos a partir de las doce del mediodía, información de la Liga Mexicana del Pacífico, los partidos para el día de hoy, dentro del béisbol invernal de nuestro país, Venados de Mazatlán estará enfrentando con Matt Gage, a Jorge Luis Castillo, por parte de los Naranjeros de Hermosillo, anunciados Manny Barrera contra Adam Quintana, en la visita de Tomateros de Culiacán a los Algodoneros de Guasave, Maíz de Navajo estará de visita en el Parque de Pelota de los Charros de Jalisco, Marco Carrillo contra José Oyer Vides, también los Yaquis de Obregón serán locales enfrentando a Cañeros de los Mochis, Rafael Ordaz contra Faustino Carrera, y el enfrentamiento que se antoja bastante atractivo, los pitchers Javier Solano por los Águilas de Mexicali estará enfrentando a los Sultanes de Monterrey, el pitcher abridor será Jesús Estrada, esto en el Palacio Sultán, el encuentro será a las dieciséis horas, es temprano este partido, allá en la Sultana del Norte, así las cosas dentro de la información que tenemos preparada en esta mañana, en el complemento de todo lo que tiene que ver en lo que platicamos el día de ayer, del día de hoy, perdón, y que de ayer se emanó en cuanto a notas se refiere, fueron un total de dieciséis medallas, las que obtuvo la delegación tamaulipeca, la selección de nuestra entidad, en el Nacional de Canotaje, este campeonato celebrado en la regata Tamiagua dos mil veinte, efectuado en el estado de Veracruz, fueron seis medallas de oro, seis de plata, y cuatro medallas de bronce, un resultado final que le da a la escuadra tamaulipeca, un decoroso lugar, y sobre todo, una gran participación, todos ellos originarios de la ciudad de Tampico, dentro de todas las categorías, buen desempeño por parte de la selección de Canotaje. Ocho con treinta minutos, hasta aquí los deportes, momento de regresar contigo, Claudia, deseándote un excelente miércoles, muy buen día, vuelvo contigo al estudio de Orreta Noticias. Gracias, muchísimas gracias, José Vélez Asad, con toda la actividad deportiva.